¡Hola! Muy buenos días, bienvenido al top 5 de las noticias más importantes internacionales. Venga, vamos a verlas. Comenzaremos con Trump, que ya te dije que iba a decir algo importante. Todo el mundo sabía que era que se iba a presentar a las elecciones. Pues efectivamente, su sorpresa era que me voy a presentar a las elecciones. Y con el mismo eslogan, además, ¿eh? Make America Great Again. ¡Chó, cámbialo! Están ahí tres días, es la tercera temporada que te presentas. Una ganaste, la segunda palmaste, la tercera... No, make America... Con yo que sé. Vamos a hacer Velociraptors a traerlos de vuelta a la vida. Es que te voto. Pero make America... Y la gente que no es americana, yo no te voy a votar. Ahora sí, con eso... Bueno, y se va a presentar. Y ahora mismo te digo que los republicanos están... Porque ese es republicano. Los republicanos están un poco mal. Porque las últimas elecciones estas que ha habido aquí en the midterm, pues no les ha salido tan bien. Han perdido el Senado. O bueno, no lo han ganado. Y en la Cámara de Representantes, pues han ganado un poquito por la mínima. Porque creían que iban a pegar una paliza de la hostia. Y además muchos de los candidatos que apoyaban a Trump, pues han perdido el puesto, el caño. O sea que... Muy mal. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Las elecciones todavía quedan un par de añitos. O sea que... Chill out. There's time. No hay tiempo para que se leen más cosas. Bueno, protestas en China, tío. En China. Esa es la liada que ya te dije lo que estaba pasando con Apple. Que cerraban las fábricas. Bueno, cerraban las... No es que cerrasen las fábricas. Cerraban la ciudad o las zonas. Entonces podías a currar y a dormir. Currar y a dormir. Pero no podías envolverte más porque había COVID. Bueno, pues la peña de la zona industrial de Guangzhou. Está en China, obviamente. Está hasta el coño. Y ha empezado a derribar todo. Tocles de por saco. Y se ha enfrentado a la policía. Bueno, porque han volcado incluso algunos vehículos. Que no tengo aquí el vídeo, pero... Están ya hasta las narices, tío. Y además se quejan no solamente porque... Por lo del COVID y que les obligan a ir a trabajar. O que no les dejen ir a trabajar. Bueno, ni siquiera. Porque te has quedado fuera, pues te quedas fuera. No les dejan presentarse. Entonces, claro, no te pagan. Entonces, si no te pagan, pues no tienes que comer para comer. Y si no tienes que comer, pues te mueres. ¿Sabes? Una cosa así es un bug, ¿sabes? El ser humano que si no comes te mueres. Espero que lo arreglen un fix pequeño parche, tío. ¿Por qué tenemos que alimentarnos? No podríamos vivir del aire, ¿no? Qué asco de... Los creadores mal y mal, mal. Programadores, curadlo un poco. Anda, por Dios y por favor. Y nada, también... Dicen que algunas empresas están falsificando los PCR. Para inflar más el número de positivos que tienen. Y así ganar más dinero con ayudas del gobierno o algo así. Bueno, pues hay un tipo de la hostia. Están ahí contagiados todos. Como esto nosotros, luego... Pero bueno, luego nos vamos a... Bueno, Europa. Europa, mira. ¿Quién está el primero? Que no sabes... Venga, estos... ¿Cuáles son los dos primeros? ¿De qué más contaminan? ¿Eh? Mira, España está... Pues estamos muy bien, coño. Mira, tío. Es que... Siempre nos ponemos ahí... España es la mierda. Y mira, mira, España. Muy bien. Así me gusta, ¿eh? Bueno. Pues los ganadores son... No, son de Europa. Son de Europa, chicos. Estas noticias de Europa. Son... No vas a acertar. Ya... República Checa. O sea, Checoslovaquia. Y Luxemburgo. Bueno. Que la Unión Europea está... Ahora en lo del G20. Ha dicho... Porque hay países que se han quejado. En plan, tío, vosotros... Eh... Ah, no. Es la... La cumbre climática, perdón. Estoy... La cumbre climática está en Egipto. Eh... Hay países que le dicen... Tío, Europa. Vosotros ibais tan flipados antes con lo de... Oh, somos súper verdes y tal. Y ahora desde la crisis esta de la guerra... Anda que no volvéis al gas y todo eso. Y ha dicho... ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que no... Que no somos verdes en Europa. Me cago en el sol. Y entonces ha dicho que va a seguir apostando por las verdes. Incluso más aún de lo que están haciendo. O sea... Nadie más verde que Europa. Aunque no cueste ser pobres... Vamos a ser más verdes que nadie. Y... Y nada. Que eso. Que aunque están usando gas ahora... Pues que eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Y vamos a... A comer hostias. Bueno. Pues luego la notita más chorra que vi ayer. Ya os dije que íbamos a ser 8.000 millones de personas. Eh... Bueno, pues la noticia que sale dentro de los medios es que... El niño 8.000. Eh... Así clavado. Es este tío de... Damián. Eh... De... De Santo Domingo. De la República Dominicana. Que yo me imagino, eh... El que está contando esto. A ver si termino... Ahí. No. Sí. Ahí. ¿Dónde? En Puerto Rico. Voy. No, en la República Dominicana. Perdón. Madre mía. O sea, ¿qué hacen esta noticia? Es clarísimamente falsa. ¡Falsísima! Pero bueno. Eh... Mola porque en algunos medios le han difuminado la cara. Esto pues es un puto bebé. O sea, es que dentro de una semana ya no va a tener esa cara. O sea, es que... En fin. Pero bueno. Noticia. Noticia. Noticia que... Yo creo que estas noticias tendrán que existir. Pero bueno. Eh... ¿Qué tenemos ahora? ¡Oh! Esta mañana, tío. A las 6 de la mañana. Los que habéis estado aquí en Twitch. Lo habéis visto, eh. Que hemos hecho una transmisión en directo del lanzamiento del Artemis 1. ¿Eh? Mira, mira. Te lo pongo así en diferido. Bueno. Aunque esta mañana hasta no he echado unas risas, eh. Porque... Anda que no... ¡Bueno! Eh... El Artemis 1. Para los que no sepáis, pues es un cohete. Es de la NASA. De la NASA. Pero que va a dar la vuelta a la luna. Eh... Y es como un test. ¿Vale? Es como un beta test. Anda que no ha costado. Esto tiene que haber salido en septiembre. Pero bueno. Ha salido ahora. Y aquí te pongo el recorrido que van a hacer. ¿Vale? Está en la Tierra. Eh... Ha salido así. Vuelta. Así un trombo. Luego hace la rotonda de la luna. Así hace unos fotitos. O la otra. Y luego ya se vuelve. Y cae ahí con paracaídas. Estos guapos gigantes. ¿Por qué hacen esto? Porque para 2000... Lo siento. Es que estoy malísimo, tío. Eh... Para 2028... No. 2025 creo que era. Bueno. Da igual. Para 2025, sí. Para 2025 se espera que mandar humanos a la luna. ¿Vale? Y en 2028 incluso ya van a poner... Eh... Van a lanzar otra para que haya aquí una base permanente en la luna. Van a montar un bar. Van a hacer paellas, arroces. Bueno. Van a hacer de todo. Esa está bastante bien. No saben todavía si van a hacer Deliver, pero... Y para 2040 ya la NASA quiere tirar a alguien para Marte. O este paso, como estamos en auto en modo autodestrucción, no sé qué va a pasar. Pero bueno. Eso es lo que pasa. Artemis va a chequearlo. No hay nadie dentro. Hay dos maniquíes femeninos. Eh... No sé qué diferencia es que sean femeninos y masculinos o que no sean nada. Sin cabeza y sin nada. Pero... Los llevan pues para ver un poquito la radiación que se come. Eh... Ahí en el espacio exterior y todo eso. Pero ya... Y luego ya pues dentro de dos o tres años... Eh... Empezarán a mandar con peña. ¿Vale? Interesantísimo. Luego te ves en directo en Twitch. Que ha sido la hostia. Pues esas son las noticias internacionales más... Más importantes que te... Que te sirven aquí para el servidor. O sea que... Te veo luego con las noticias tecnológicas y la de la guerra. ¿Vale? Hasta luego, locopixas. Tú, tú, tú. Espera, espera. ¿En qué casilla crees que está la pizza? Venga, del 1 al 10. Ajá. 1, 2 y 3. ¿Has acertado? Bueno, pues vete el vídeo a la derecha. Y si has fallado pues en la izquierda. Ah, y te recuerdo que yo sobreviví gracias a las donaciones. Así que métete en nuestra tienda o hazte Patreon que te mando muchas cosas a casa como... El libro, carnets, gorro, bandera, chapas militares, pulseras que verían en la oscuridad, pegatinas holográficas y mil movidas más. Somos como una secta, pero bien. Hasta luego, locopixas. Gracias.